Tras conocer el número de afectados por este temporal, la reina Sofía ha querido aportar su granito de arena. Tras conocer el dato actualizado del número de víctimas de la dana que hace una semana fotó varias zonas de España, la reina Sofía ha querido tener un gesto con ellas. Tal y como ha trascendido, la monarca ha hecho una importante donación para ayudar económicamente a todos los afectados. Según las cifras oficiales, las víctimas mortales en Valencia se mantienen en 211, una cifra que asciende a 219 contando con los fallecidos que han aparecido en Castilla-La Mancha y Andalucía. Además, son 93 el número total de desaparecidos, todo ello sin contar a las miles de personas que han perdido todas sus pertenencias, incluidos sus hogares y negocios. Por ese motivo, la reina Sofía no se lo ha pensado dos veces a la hora de aportar su granito de arena para ayudarles a rehacer sus vidas. Un gesto histórico que, como era de esperar, no ha pasado desapercibido.Aunque no ha estado físicamente en la zona cero de la dana, la reina Sofía ha sido uno de los miembros de la Casa Real que más ha contribuido a ayudar a los afectados. Tanto es así que, hace apenas unas semanas, la Fundación Reina Sofía anunció una significativa donación de 50.000 euros destinada a un fondo de emergencia. Específicamente para adquirir productos básicos y alimentos para las personas que han perdido a sus seres queridos, y sus hogares debido al temporal. Sin embargo, no estamos ante un gesto aislado. Desde Nueva York, la Emerita se ha puesto en manos a la obra para conseguir más dinero y poder así ayudar a las víctimas.